No va a parar Va llover No va a parar Te olvidaste de que estás hecho De que decirles que te va a pasar No, no, no respetas ni lo vas a sacar Y que os que se haga de veras Yo en mi lloro por dentro y por fuera Tu propia vez se va a desbordar La, la, pa, 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 pa Derrámate, derrámate Derrámate, derrámate Ese agua me contiene Y que toda vida tiene Ese agua padeciendo Es la madre maltratada Maltratada El mundo parado Agua que sabe el camino Ese agua es nuestro sino Agua que sabe el camino Ese agua es nuestro sino Agua que sabe el camino 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 Gracias por ver el video